Hola soy Termi, ¿se preguntaron alguna vez quién es? Ahora lo sabrán, imaginen que su amiga invoca a su madre, pero al querer hacerlo sale otra cosa, bueno, esto me pasó, comencemos Termi para empezar, suscríbete para formar parte de nuestra legión de Terminators, haremos una pelea con los más grandes. Estábamos en un campamento, estaba mi amigo y mi amiga Sara, yo prefería quedarme jugando en mi casa ya que, había unos mosquitos radiactivos que te picaban y se te hinchaba mucho. Así que me gustaba quedarme mejor en casa, aunque siempre había una guerra con mi amigo ya que, le gustaba más el Xbox que el Play. A mi me gusta el Wii, que pendejo. Comenta que consola es la mejor, quiero ver guerra en comentarios o incluso si juegan en celular. Bueno siguiendo con la historia Termis, estábamos en el campamento como les dije. No tengo una mamá pero espero me regalen algo en mi cumple. Eres huerfanita jajajaja, cállate babosos. Ya cabron, hable bien. Pero bueno no me pone tan triste ya que, sé que sería muy buena conmigo. Sara déjame decirte que hay una forma de invocar a tu madre para que hable contigo por lo menos un día. ¿En serio? Si he leído eso pero me da miedo carajo. Si no pasa nada de hecho podemos hacerlo aquí mismo, solamente necesitamos un libro. Mi amigo sacó un libro de los tantos que tenía en su mochila el cual decía maldiciones e invocaciones. Me daba bastantes miedo pero Sara quería intentarlo ya que quería ver a su madre. Ok pues entonces hay que intentarlo. Vimos el libro y en su interior decía que podría haber algunos riesgos, como que no funcione, abran puertas del más allá o que invoquen algo que no sea la persona que desees. Bueno quieren o no. Está bien hazlo. No pasó nada que porquería. Me mentiste cara de culo. No pensé que no serviría peta déjame en paz. Sara se había enojado con mi amigo sin saber que pasaría luego de eso, ya que nosotros los fuimos a las casas de campaña. ¿Quién me habló? A la mañana siguiente cuando ya estaba en mi casa, estaba jugando tranquilamente. Cuando recibí una llamada. Termi creo que escuché una voz decir mi nombre, creo que es mi mamá. ¿Le vas a creer a ese cara de culo en serio? Es de verdad la escuché, te marcaré ahorita, iré a buscarla porque la escuché en la sala, bajaré las escaleras. Mamá ¿dónde estás? ¿Qué pasa Termi? Oye Sara dijo que hay una persona en su casa, hablándole y que piensa que es su mamá ya que es voz de una mujer. Puta madre me voy a suicidar. Carajo no se supone que la siguiera solo que se quedara en el bosque. Vamos a ayudarla, saldríamos a ayudar a Sara de lo que fuera por ella rápido, salimos de nuestras casas y directamente hacia con ella. ¿Dónde estás mami? Sara. Debe de estar por aquí cerca de escucha abajo. Carajo ¿dónde está? Hay que entrar. Entramos y no se veía nada hasta que llegamos a las escaleras, se veía sangre en ellas, y en el pasillo de las habitaciones nos encontramos con una carta, comenzando a leerla estaba en el placer antes de ser acribillada, la cual decía lo siguiente. Escuché a mi madre hablarme, la invocación había funcionado, fui por las escaleras a asomarme, pero estaba la sorpresa de que mi tía estaba en la habitación de lado y diciéndome que ella también la había escuchado. Se encerraron en una habitación y Sara comenzó a llorar del miedo, entró a un closet rápido donde no debía hacer ningún ruido donde escribió esta carta, y su tía se propuso a encerrar la puerta con un mueble, pero no sirvió de mucho porque esa criatura entró. Trató de no hacer ningún ruido y esa criatura la buscaba, viendo muerta a su tía, pero fue inevitable hacer un ruido y la llevó. No, 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 no. No, 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 no. Carajo Me mierda ahora como la ayudamos Vámonos de aquí Vámonos Aún es un misterio donde está mi amiga Sara, tal vez su madre regresó como esa entidad que se la llevó, o tal vez ni siquiera era su madre, sino algo aterrador que con su tétrico sonido la llamó para llevársela con ella. Vámonos Carajo ahora que haremos No se pero tengo miedo ya no hay que invocar a ninguna persona lo iba a intentar con mi abuelita Termis no intenten ninguna cosa de estas en su casa ya que puede salir muy mal como esta ocasión Mi amiga Sara no se salvó de su madre así que quedó acrimillada y desapareció no la encontramos Panas una vez vieron esto les daré una guía de como vencerla por si se lo encuentran Como saben Sara fue llamada por su madre pero viendo por las escaleras no era ella sino un monstruo que quería acabar con ella o llevársela Como primera opción es estar encerrado y no hacer ningún ruido ya que el monstruo escucha así que lo que debemos de hacer es escondernos y no hacer ruido hasta que se vaya de esta manera podremos salvarnos Si el video fue de tu agrado me ayudas mucho con tu sabroso like y si quieres más videos así suscríbete aquí abajo y ve a mi canal Te la pasarás buenardo sin más que añadir Chao Chao ¡Sara! ¡Sara!